La rápida acción de la División de Rescate de los Bomberos permitió auxiliar a este ciudadano quien por poco se mata al impactarse contra este poste de alumbrado público en la avenida Víctor Emilio Estrada de la Ciudadela Urdeza Central. Una persona atrapada dentro de un vehículo liviano, la misma que tenía sus partes inferiores y sus partes extremidades, perdón, inferiores, atrapadas dentro del vehículo, lo que nos ha hecho a nosotros los bomberos trabajar de una manera rápida y oportuna para poder hacer la liberación de la misma. Aparentemente venía Kennedy Urdeza a un poco de velocidad, bastante acelerado y lo que no le permitió hacer la maniobra respectiva. Lo que hicimos fue hacer una extracción bastante rápida acorde al rescate que se debería hacer. Hay que desacelerar el vehículo, descomprimir las piernas y poder hacer la liberación de la persona para poderla llevar a una casa sin casa. El equipo fue bien coordinado por parte del mayor Jorge Montanero. Con paciencia y profesionalismo cuidaron de que el herido no sufra mayor daño. Para ello se utilizó bien la herramienta apropiada. Utilizamos dos equipos de rescate con unas gatas especiales hidráulicas que nos permiten a nosotros expandir el vehículo para poder maniobrar de mejor manera, para poder sacar a la víctima. Ya rescatado lo trasladaron en una camilla a la ambulancia para luego llevarlo al hospital. Alex Vargas, Noticiero 1.